Buenos días, les doy el agradecimiento por estar aquí con nosotros y les doy la bienvenida. Se encuentra con nosotros la presidenta del DIF, la señora Minerva Rivera, la directora de Desarrollo Económico, la arquitecta Valeria Robles, y el director de Turismo, Gustavo Andreu. Bien, el motivo de esta reunión es para hacerle acordar la invitación a toda la población del municipio de Cuautla y de municipios aledaños a la campaña de matrimonios gratuitos que se va a llevar a cabo el día 14 de febrero en las instalaciones de esta ex hacienda. Es un lugar hermoso, con historia, y pues de alguna forma se busca darles un plus a las parejas que vienen a contraer matrimonio. Los requisitos están, las solicitudes y los requisitos ya se están recibiendo en la oficialía del registro civil número 2. Y los requisitos serían las actas de nacimiento actualizadas, credenciales de elector, certificados médicos y cuatro testigos. Todo se hace hincapié en que todo este trámite es completamente gratuito. Les cedo la palabra a la presidenta. Buenos días, estamos aquí para hacerles la invitación para estas bodas gratuitas que se celebrarán el 14 de febrero, en coordinación con las direcciones de desarrollo económico, la dirección de turismo y la de industria y comercio. Participando también en la oficialía número 2. Aquí estamos invitándolos, aquí que se celebrará aquí en la ex hacienda del hospital, en el jardín, es una boda, pues va a tener unas sorpresas por ahí, que ya las verán posteriormente. Bueno, es un lugar muy bonito de historia, entonces, pues queremos aquí hacerles la invitación a toda la ciudadanía del municipio de Coautla y de otros municipios, también podrían venir a casarse aquí. Entonces, les damos esta cordial invitación. Buenos días, gracias. Soy la arquitecta Valeria Robles. Cabe mencionar que se busca dar una experiencia única con un escenario natural y un exclusivo lugar para que se puedan venir a vivir, a casar aquí este 14 de febrero, en la hacienda del hospital, que se llama La Concepción. Que aprovechen este lugar tan maravilloso y hermoso que data del siglo XVI, que es uno de los lugares que tenemos más hermosos, que tenemos aquí en la hacienda del municipio de Coautla, que aprovechen para venir. También tenemos, pues, muchas más cosas como balnearios, hoteles, para que aprovechen y se vengan un fin de semana acá y aprovechen para casarse. Bueno, sumando a la… a toda la información que han dado la presidenta, la juez… ¿sí es juez? La oficial, perdón, la directora de Desarrollo Económico. Se busca con este tipo de actividades, primero unir fuerzas, ¿no?, las diferentes direcciones. Siguiente, proyectar al municipio de Coautla con estas actividades y tal vez más adelante, con el tiempo, poder volverlo un producto turístico, bodas masivas acá. O sea, hay una historia en los registros civiles de Coautla que se encuentra que Silvia Pinal vino a casarse acá como prófuga, ¿no? Entonces, hacer un destino de bodas, que ya se está haciendo en Coautla, para atraer el turismo. Aprovechar que el 14 de febrero es viernes, pueden aprovechar las parejas para alguna promoción en algún hotel. Y, bueno, vamos a tener aquí de exhibición el globo aerostático que vamos a estar paseando por la ciudad de Coautla. En la boda va a estar de exhibición solamente. Después lo vamos a llevar al Zócalo de la ciudad de Coautla, también para exhibición, que lo vea la ciudadanía y se tome fotos. Y ya por último va a quedar en la estación del ferrocarril para que ahí se realicen las elevaciones correspondientes para todas las personas que quieran asistir. Las dinámicas de las elevaciones se las daremos a conocer próximamente en la página de Turismo Coautla. Y, bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por estar aquí y por compartir toda esta información con la ciudadanía. Es lo que se va a dar más adelante a conocer. Se está buscando que sea de manera gratuita o lo más económico posible para que disfrute la mayoría de la ciudadanía. Licenciada Angélica, ¿cuál es la fecha límite para la entrega de documentos? ¿Cuáles son los días y los horarios de atención? Ok. Estaremos recibiendo documentos a más tardar hasta el día 12 de febrero. Los horarios son de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de la Oficialía del Registro Civil Número 2 que se encuentran ubicadas en calle Independencia, esquina 5 de mayo, en la explanada principal de Tetel 5. Esta hueda colectiva, dicen que es gratuita, pero están pidiendo actas de nacimiento actualizadas, pidiendo un costo. ¿Va a haber alguna situación para que puedan ellos tramitar su acta de nacimiento o los contrayentes? Miren, con respecto a la actualización de las actas, en materia de registro civil y específicamente matrimonio, sí nos requieren que sean las actas actualizadas por la cuestión de las anotaciones marginales. Hay personas que ya cuentan con matrimonios anteriores y en las actas vienen plasmadas esas anotaciones. Entonces, ese requisito no lo podemos saltar. Sí, porque ya de acuerdo al Congreso ya no se piden para otros trámites actas de nacimiento actualizadas, pero en este caso tiene usted razón. Así es. Es básicamente por eso. Ahora, gratuito. Piden servicio, piden examen médico, también tiene un costo. ¿Podría la dirección de salud extenderles a los contrayentes ese examen gratuitamente? Bueno, al final de cuentas lo que es gratuito es lo que es el servicio de oficialidad del registro civil únicamente. Yo lo digo porque todas las personas que se vienen a casar masivamente en las bodas colectivas son de escasos recursos y precisamente buscan esta oportunidad de tener los menos gastos posibles. Por cuanto a lo que usted manifiesta de los análisis prenupciales ya no son necesarios. Únicamente pedimos un certificado médico que puede ser expedido por cualquier institución de salud ya sea pública o privada. Eso ya lo determina el usuario. Pueden ir a los centros de salud y ahí les extienden los certificados médicos. O la dirección de salud municipal también. Así es. ¿Hasta el momento cuántas parejas van registradas? Llevamos hasta ahorita ya solicitudes recibidas. Llevamos aproximadamente 50. ¿El año pasado cuánto fue la estadística? Fueron 109 parejas. Están a tiempo para casarse todavía. Me tengo que divorciar primero. Presidenta, ¿habrá una futura campaña el próximo año? Sí, esperemos que sí. A veces las personas, como dicen, no tienen el recurso. Entonces habrá otras bodas gratuitas. También quiero enfoquer que le agradecemos aquí el apoyo a los de la ex-hacienda del hospital. También que nos están dando para que se realicen aquí las bodas. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos también a la hacienda, como dice la presidenta, la hacienda del hospital a Concepción, por las instalaciones y el apoyo y la confianza que nos tuvieron para poder realizar las bodas colectivas este 14 de febrero aquí en Cuautla, Morelos. Gracias. Gracias. ¿A qué hora se llevará el evento de la hora? El día 14. Se está citando a las parejitas a las 10 de la mañana para que la ceremonia empiece a las 11. Se les está dando un tiempo considerable para que puedan ellos llegar y a las 11 de la mañana sería el evento como tal. Y pues bueno, nada más hay que recalcar que la finalidad de estas bodas es darle seguridad y certeza jurídica a las parejas. Y obviamente a sus familias. Y pues qué más, que en esta ocasión va a ser en un ambiente diferente, en un ambiente de cordialidad, en un lugar con historia. Y gracias a las direcciones que en esta ocasión nos están apoyando. ¿Las personas del mismo sexo también van a poder comprar matrimonio en esta ocasión? Así es, de hecho ya tenemos registro de una pareja, un matrimonio igualitario. Se les va a dar cabida a todos. Y también hacer hincapié que los menores de edad no pueden contraer matrimonio, eso ya es legal. O sea, a partir de 18 años. Gracias. Gracias.